Hola, yo soy Andrés Lópera Sánchez, libretista y creador de la serie web. Y hoy les voy a contar cómo fue el proceso de investigación para crear y escribir la serie web. Lo primero, tuvimos una reunión con el área de contenidos del canal. Allí me contaron un poco qué era lo que querían y cuáles eran los elementos fundamentales que se querían poner en la serie web. ¿Cuál es el público que tiene el canal? También revisamos cuáles son los elementos tecnológicos que querían complementar con las cápsulas de Aldea TIC. Y esas cápsulas fuimos poniendo temas en diferentes episodios de la serie. Luego con esta información ya empezamos la creación general del ecosistema y del mundo en el cual va a vivir la serie web.